Tomo un minuto como todos los días, hoy con un picadito de dos o tres temas rápidamente para meternos después un poco también en el recreo porque hace falta bajar un poquito en una Argentina donde pasan tantas, tantas cosas y donde los días parecen tan eternos y tan difíciles. El Consejo de la Magistratura, un tema que hablamos largo y tendido, ayer me llamó la atención la cuestión corporativa y cuando alguien rompe o alguien piensa distinto pareciera que es un traidor o algo por el estilo. Y a mí me pareció correcto que Sergio Massa nombre a la señora Reyes como su candidata cuando es de la Unión Cívica Radical, cuando el 9-9 podría haber sido un 10-9, un 10-8, un 9-8. Me parece que son cosas que suman a la Argentina, que no hay que ir a esta cuestión corporativa donde si yo no hago lo que hace el otro parezco que estoy traicionando a alguien. Basta con la palabra traición y todo ese tipo de cosas, acá cada uno atiende su juego. Si no vean ese Senado hoy partido, 21 por un lado entre los que son del frente para casi todos porque no están todos ahí y Unidad Ciudadana que fue una chapa que apareció en el 2017 que le permitió a Cristina Kirchner competir, a ella encabezando en senadores y a la señora Fernanda Vallejo se encabezando en diputados. Estemos atentos a este tipo de cosas, ¿no? Porque me parece que cuando hablamos del Consejo de la Magistratura, que para mí tiene importancia porque hablamos de la designación de los jueces, pierde importancia en la Argentina cuando lo único que buscamos es tratar de tener beneficios propios y fracasos ajenos. Porque acá la política actúa de ese modo. Busquemos lo nuestro, pero reventemos al otro a ver si el otro tiene algún tipo de beneficio. Yo ayer escuchaba algunas palabras como, y bueno, esto es una picardía, no es una trampa. Dentro de la legalidad todo. Dentro de la ilegalidad absolutamente nada. El tema también, y que me gustaría a mí que cuando pasan este tipo de cosas, califiquemos un poquito cuál es la actitud y cuál es el fin de todo. Porque vuelvo a insistir, si buscamos una justicia más rápida, estamos todos de acuerdo. Si buscamos una justicia más ágil, estamos todos de acuerdo. Si buscamos una justicia donde se cumplan las sentencias y los presos estén presos y no libres o con celular, rascándose la panza todo el día dentro de un penal y no haciendo nada y saliendo peores de lo que entran, estamos todos de acuerdo. De lo que no estamos de acuerdo es generar algún tipo de situación para algún beneficio nuestro o para el perjuicio de algún otro. Y estoy hablando de la vida de los políticos. Así que veremos esto como continúa. Igualmente, vuelvo a insistir, la sociedad se siente irritada porque los ve muy concentrados y gastando energía y gastando mucho tiempo en Twitter con agresiones, con descalificaciones o con viejos discursos para traer en el momento y que cuando vos en el 84 dijiste y cuando en el 93 no sé qué historia y vivimos en un pasado, en un país que hoy el Fondo Monetario nos advierte, entre otras cosas, que tenemos un serio problema que no solamente es el presente del 6.7% de inflación sino puede ser el futuro de esta inflación. Por ejemplo. Y cuando tenemos un sinfín de inconvenientes diarios que hay que tratar, que por supuesto tal vez no está para la plana mayor pero está para que dialoguemos, para que pensemos y para que busquemos acuerdos. Los alquileres en la ciudad no dan respiro. Subieron 7.8 en un año 67.2. ¿Cuánta gente que alquila tiene un 70% de aumento en una paritaria o en un laburo donde está trabajando en forma informal? ¿Cuánta? Pareciera que no le importa a nadie. Y parece un tema menor para algunos. Por supuesto porque no alquilan, porque viven en otras circunstancias o porque creen que solamente el Consejo de la Magistratura o porque solamente la posición argentina en el conflicto bélico de Rusia con Ucrania o la posición argentina en los derechos humanos de Venezuela. Todo impactante. Interesantísimo. Pero no prioritario. Que esa es la palabra. Dos temas finales para terminar. Creo que hay que darle la dimensión que merece el escándalo que tenemos con la Iglesia Católica en la provincia de Salta donde un grupo de monjas, Carmelitas Descalzas, denuncian al arzobispo por violencia de género, por violencia física, por violencia económica y por violencia psicológica. Porque estamos hablando de una autoridad de la Iglesia. Yo sé que muchas autoridades de la Iglesia hoy están bajo subte, más o menos. Porque con conductas que no fueron ni juzgadas, ni que hablar por el derecho canónico, pero por la justicia ordinaria. Con cualquier cantidad de pedófilos en su fila, con gente que la sacan de un lugar y la ponen a otra. Con conductas que han tenido en un pasado no muy lejano actitudes lamentables como defender a ese ex cura, a ese pedófilo llamado Graci donde nunca hubo un pronunciamiento en serio diciendo que era un violador que se aprovechaba de los pobres chicos que cuidaba o que protegía para manosearlos, masturbarlos y ese tipo de situaciones tan desagradables. Y sería bueno que aquí haya un pronunciamiento rápido de la justicia para saber si este señor, Mario Carnielo, es un violento o hay 18 monjas de retiro que no salen a la luz del sol porque están bajo encierro permanentemente que lo denuncian por denunciar. Tema grave, tema importante que tendría que ser resuelto rápidamente por la justicia de todos. La justicia de la Iglesia, la justicia de Dios. La justicia de todos. La que determina si uno es un violento o un pedófilo. Bueno, y más sencillo para todos. Marcha atrás en la provincia de Buenos Aires, no va a haber tarjeta de débito en los bingos y en los casinos. Una muy buena noticia porque era una medida que causaba no solamente polémica sino preocupación. En los países donde hay mucha pobreza hay mucho juego. Y si permitimos que una persona desesperada dentro de una sala de bingo o de casino tenga la tarjeta como para ir a sacar dinero, ustedes me dicen, bueno, pero puede salir e ir a buscar plata a un cajero a la calle. Está comprobado desde lo psicológico y se trabaja mucho en ludopatía que la distancia y muchas veces salir del casino y caminar ocho cuadras para ir a un cajero a buscar otra vez guita desesperado para seguir jugando te puede hacer reflexionar, pensar o cambiar de opinión. Está comprobado esto psicológicamente. No lo estoy diciendo yo por decir, pero tener el cajerito adentro de la sala es como decir, seguí jugando, total no importa. Lo importante es que inviertas guita en esto y la pierdas toda, no importa tu situación. Y para terminar, los alumnos de clase media son los que menos horas de escuela tienen en el país. Otro informe, un nuevo estudio sobre la carga horaria de los estudiantes argentinos que marca mucha preocupación. Las personas ricas tienen más acceso a las escuelas privadas, los pobres tienen jornadas extendidas por distintas razones y acceden mucho más a la pública, pero los alumnos en este caso, repito, de clase media son los que menos horas de escuela tienen en el país. Y hay que prestar atención en un país donde solamente el 16% llega a cumplir en tiempo y en forma lo que en otros países ya es una cuestión obligatoria y de manual. Terminar la primaria y terminar la secundaria. Porque a la hora que tengamos que decir menos planes y más trabajo como pretendemos los argentinos, vamos a tener que estar capacitados desde lo que es la educación y fundamentalmente también el aprendizaje de oficios y de costumbres para volver a una vida laboral que lamentablemente en la Argentina hace tiempo largo la fuimos perdiendo. 9 y 16